Cámara abierta, 5 minutos de noticias del Parlamento Renegrino. Aprueban el pase a planta para 5.000 empleados estatales. La legislatura de Río Negro sancionó el viernes la ley que establece el ingreso a planta permanente de 5.055 empleados temporarios del Poder Ejecutivo Provincial. El debate fue presenciado por una gran cantidad de trabajadores representantes de los gremios. UPCN y ATE, entre ellos sus titulares Juan Carlos Escalesi y Rodolfo Aguiar. La iniciativa fue apoyada por todos los bloques legislativos. Desde las distintas bancadas se coincidió en que el pase fue el resultado de la lucha de los trabajadores. El titular del Parlamento, Pedro Pesati, destacó que la norma permite que los trabajadores de la provincia tengan garantizada su estabilidad en el empleo por una decisión del Gobierno que hace cumplir un derecho establecido en la Constitución Nacional. Cuadernos rionegrinos en escuelas de la provincia La Biblioteca de la Legislatura de Río Negro está distribuyendo una serie de publicaciones denominada Cuadernos Rionegrinos, con el objetivo de facilitar al alumnado el conocimiento de los símbolos provinciales y el de las leyes que dicta el Parlamento. En los últimos días se acercaron ejemplares a las escuelas de Viedma y la semana que viene se enviarán al resto de la provincia. Con la publicación se busca además que los servicios con los que cuenta el sector braille de la biblioteca sean conocidos en cada colegio de la localidad, poniendo a disposición todos los servicios y materiales didácticos adaptados para la enseñanza. Ampliación de derechos laborales La Legislatura rionegrina sancionó varias leyes que amplían los derechos de los trabajadores del Estado provincial, entre ellas la norma que incluye el agrupamiento combatiente de incendios forestales, al escalafón del personal de la Administración Pública Provincial. Por otra parte, sancionó la ley que incorpora el agrupamiento choferes de ambulancia a la ley 1844, reconoce la antigüedad de los agentes y establece la forma en que se producirán los ascensos. También modificó la ley de la carrera técnico-profesional sanitaria e incorporó tres grados al escalafón de los profesionales sanitarios. Además, reconoció el derecho de un resarcimiento económico que tendrán los agentes de la Administración Pública Provincial declarados prescindibles o cesanteados, exonerados y o forzados a renunciar por motivos políticos, ideológicos o gremiales durante la última dictadura militar y los dos años previos. Pesati se reunió en Jacobazzi con docentes vinculados a las tecnologías educativas. En la reunión, el vicegobernador escuchó las inquietudes de los trabajadores sobre el encuadramiento laboral. Los docentes expresaron la necesidad de contar con un esquema de capacitaciones que les permita mejorar sus prácticas en relación a los programas Conectar Igualdad y Aulas Digitales Móviles. Pesati se comprometió a encontrar un esquema de relación laboral más apropiado que refleje la incumbencia específica de las tareas que desarrollan los técnicos de la información y la comunicación. Esto fue 5 Minutos de Noticias del Parlamento Ornegrino.